Quiero ser tu amor Despertarte en la mañana con un beso Abrigarte entre mis brazos y hacer de dos un solo cuerpo Quiero ser tu amor Llevaré la primavera hasta tu pelo Hasta en el cantar del viento vas a escuchar que yo te quiero Ay, es demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Llego a beber en la fuente de tus labios Dulce como la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a dar mi calor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Si te harías de reina Y subirá más alta que las nubes De las mujeres del mundo Tú serás la más querida Ah, es demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Suave por toda tu piel Luego beber en la fuente de tus labios Me llena el corazón Y subirá más alta que las nubes Yo no te voy a olvidar Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pari cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacaría su reina Ha Ha ¡Suscríbete! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aún así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tu juego salado No quiere decir Que no hay lágrimas internas Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Despertarte en la mañana Despertarte en la mañana con un beso Despertarte en la mañana con un beso Abrigarte entre mis brazos Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Me llenar Me llenar Y nos van a correr Y nos van a correr Suave por toda tu piel Luego beber en la fuente de tus labios Dulce como la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a dar el calor Te voy a dar tu calor Te voy a dar tu calor Te voy a dar tu calor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Si querías Ferreira Quiero ser tu amor Estaré a tu lado por toda la vida De las mujeres del mundo Tú serás la más querida Es demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Luego veré en la fuente de tus labios Y me hace como la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a dar mi calor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y sólo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sinкольку jubil noываем chudín Su castigo por intruso Música ¡Sacaría esto del reino! ¡Use abuelo! ¡Use abuelo! Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aun así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tu juego salado No quiere decir Que no hay lágrimas internas Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías farreira Cuando te he llorado Me acostumbré Me acostumbré No quiere decir Me acostumbré Con tus manos No quiere decir Me acostumbré Me acostumbré I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired of the endless chase I'm ready 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 I'm ready